en este vídeo les muestro cómo cómo vamos a polinizar una orquídea y los siguientes pasos que vamos a extraer esta parte de aquí lo ven esto a ver si lo puedo aclarecer porque es mi teléfono siempre no me deja mostrar lo que tiene entonces tienen unas pequeñas bolitas ahí están creo que ahí se mira por ahí se va a mirar son dos pequeñas bolitas entonces estas las vamos a introducir en esta parte de exactamente acá abajo ahí está ahora el siguiente paso es que le vamos a meter a empujar lo más que podamos un poquito ahí está y esta está lista está ya está polinizar está lista para polinizar entonces en unos cuantos 20 un mes estará un poco más grueso estará como ésta que ahora les voy a mostrar como está exactamente así quedan esta parte de aquí está el muestro en esta parte de aquí en grueso más y después